¡Presa de la noche! Vémonos y salga de esa confusión Vémonos y termina lo que yo he pensado Vémonos y salga de esa confusión Vémonos y termina lo que yo he pensado Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo negativo en el dinero Me encanta cuando amo a la Pajama de crucero El tiempo que tenemos se nos hace pasajeros Si capaz uno es un prisionero Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando sea, llega no importa donde Llegate de la mente Y con malas caras lleguen Conmigo te sientes libre Y por eso le eres el siguiente Y por eso le eres el siguiente Vémonos y salga de esa confusión Vémonos y termina lo que yo he pensado Vémonos y salga de esa confusión Vémonos y termina lo que yo he pensado Esto es seguro y es peligro Esto es cursura y es castigo Esto siempre pido una perdición Lo que yo empiezo lo termino Que ella juega en el camino Como quiera voy de misión Avance Maravilla, ya saqué la silla Más piña dorada viendo como el sol Soy tu pie en la maravilla Mi primera dama Cosas del panorama Que hay que tu paso enseguilla Buena sexo, tu y regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo, tu consuelo Pero nada cambiará cuando salgas de aquí Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando sea, llega, no importa a dónde Vémonos y salga de esa confusión Vémonos y termina lo que yo he pensado Vémonos y salga de esa confusión Vémonos y termina lo que yo he pensado Amor prohibido, besos prohibidos A ver si yo pienso que no tiene sentido Quiero recordar que te puedo poner sentido Seguimos jugando a ser infiel T-Y, los de las NASA, J. Álvarez, Prestige Boys Vémonos y termina lo que yo he pensado Ya veo, llego caliente Tu me siento y tú sabes, mira, llego caliente T-Y, los de los de los dios Quiero dejarme generating ¡Gracias! 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 ¡Gracias!